Va a venir el centro al área por parte de la IASA, sobre el punto penal, cae el cabezazo, rechazan para cualquier lugar, le quedó a Corre, le prendió Corre, votó y se viene Juventud, atención que aceleró el equipo de Perencia y pasa de 0-100 como se refiere a Formula 1, buen Falcone, encana Falcone, sigue Falcone, lucha Falcone, la pide por medio Bartra, balón cruzado para Gastón, demasiado pasado, no se derra Barcelos y revienta la pelota, Hernández León, lucha Juan Cruz Masi, rechaza nuevamente el equipo de Juventud, le queda Bruno Jiménez, se olvida la pelota calzada, la cruza Juventud como puede, Balón que va sobre el costado derecho, atención, se viene Leo Menassi, Menassi con el toque al medio, está, gol, 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 de Juventud de las Piedras, el orterio brasileño, John Cleber, apareció en el área para tirarse en el medio de la piscina del Tepe, de aquí del parque Artigas para mandarla a empujar contra la red y de esta manera Juventud de las Piedras lo esté ganando los 0 frente a la yaza, es verdad, el pedrense no tenía la pelota, pero lo más importante es que cuando la agarrás sea poco tiempo o lo que la tengas es mandarla contra la red y ahí está el brasileño y está el orterio para marcar el objetivo cumplido en el partido, está ganando Juventud de las Piedras, Juventud de las Piedras 1, Sudamérica 0, el pedrense, quiere el ascenso directo, el pedrense, quiere pelear arriba, para eso los goles de brasileños, Juventud 1, Sudamérica 0. Sport 8.90 más, mucho más. No, lucha Cleber, se pierda fuera y es lateral, otra vez responsabilidad para Juventud de meterla en campo, nuevamente por parte de Felipe, Cleber tocando hacia el medio, rechazará la yaza, presiona Juventud, domina en el centro de Cleber, segundo paro, Jays con los puños, las pelotas en el campo del arquero, toca el medio, gol, 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 de Juventud de las Piedras, Fernando Bimbaca, su alto en el área delantero, aprovechó el horror Garrafal del arquero, Jays y de esta manera, Juventud de las Piedras se encuentra el segundo gol en esta jornada gris, jornada gris para Sudamérica, jornada por ahora, celeste para el pedrense en el resultado, porque está ganando, por lo tanto contra cero, porque pelea arriba, porque se ilusiona, y porque la dupla Cleber Bimbacas está dando sus frutos en el campeonato con goles, Fernando Anota, Bimbacas el gol, Juventud de las Piedras 2, Sudamérica 0. Sport 8.90 más, mucho más. Sincronización. ¡Gracias! Gracias por ver el video.